A ver si vamos a la Yuumi 3 Yuumi 3, excelente Confiamos en la Yuumi, se vienen los ultis Toma ahí, matamos a la primera Se viene la segunda ulti A ver acá, ¿quién le pega? ¡Ay, la Ben, güey! ¿Qué le pasó a la Ben? Hey, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más Yo soy Baker y hoy nuevamente estamos en un gameplay Del set 8 de TFT Vamos a iniciar con este Talon con AP Porque hay un par de composiciones Que me gustaría probar en torno del AP Como ya bien sabes, si te he comentado Hubo un microparche, hubo un parche de emergencia Donde hubo, a ver, como tal Hubo una actualización del juego Pero sí se metieron cambios sin avisar Por así decir, de alguna manera Entonces, pues bueno, dentro de estos cambios Muchas composiciones de daño mágico Se volvieron bastante fuertes, ¿ok? Entre ellas hay una muy específica Que es Yuumi 3 estrellas Se está jugando muchísimo Mucha gente se está quejando De que esa compo está rotísima Quizás tú ya la conozcas Entonces trataré de jugar en la medida de lo posible Este... Mira, Lee Sin está súper bien De hecho, este... Yuumi, ¿ok? Por eso es que básicamente inicio con AP Vamos acá a comprar la pareja de Nasus Porque si jugamos Yuumi Queremos jugar con mascotas, ¿ok? Y qué sé yo, mira, un Wukong También otra compo que podríamos jugar es Lulu 3 estrellas La Lulu china Esta me la comentaron mucho en mi stream Que si podía jugar Lulu No sé dónde salió esa Lulu Pero podríamos intentar jugar Lulu Y la tercera Sería una compo que yo he pensado Que puede estar bien Y es Zona 3 estrellas ¿Ok? Creo que Zona puede ser un buen campeón A 3 estrellas ¿Ok? Pero bueno En fin, mira De momento Tenemos Zoe Que puede ser buena ficha Ok Nasus al 2 me gusta Y Galio siempre viene bien Esta parejita a mí me encanta Es la mejor pareja de defensiva De juego temprano Galio más Nasus Entonces nada Vamos con estos Y me gustaría comprar este Talon Para tener la pareja Pero bueno Ya veremos ahorita Si nos dan oro Lo compramos Y si no Pues nos quedamos con la Con la esta bichazo Pero bueno gente Aprovechar esta etapa de minions Para hacerte un buen provecho Si estás comiendo Seguirán no cenando Muchas gracias Por apoyar este contenido En la hora sagrada De la comida Y mira Que mejor que me den Justamente aquí Yumi Con mal fight O sea la verdad Es mucha suerte Y mira Prismático A ver Si jugamos Yumi Agarramos eco Nadie parece querer jugar A ver Una de las claves Para jugar Yumi Es ver que no muchas personas Quieran jugar supers Ok Vamos con esto directamente Una de las claves Para jugar Yumi Es que nadie quiera jugar supers O muy pocas personas Si acaso Una o dos ¿Por qué? Porque con Yumi Ocupamos los supers Así es Como toda la composición De fichas 3 estrellas Acá vamos a hacer 10 de oro En la medida de lo posible Y vamos a poner la AP Acá en Yumi Te decía Queremos los supers 3 estrellas Ok Entonces hay que estar Muy pendientes De que los demás No quieran jugar esto También Otra cosa que necesitaríamos 50 de oro Lo más pronto posible Y rolear una y otra vez Hasta que saquemos Un poquito mejor Un poquito mejor A ver Vamos contra ¿Qué? Contra una pareja De defensores Junto a una Ashe A ver que tal Contra este También tiene Z-Z-Z-Rod De momento El Naso Haciendo buen daño Cuidado con la Poppy Prácticamente me mató A la Yumi Una sola gema A ver si podemos matar Aunque sea una ficha No parece ser el caso Pero bueno Se confiesta al final A ver la Poppy Una gema más Un ulti más de Yumi El escudo de Poppy Que no baja Leasing que se alcanza A poner el escudo Muy bien Oye pues perfecto Literal no sirvió A ver si se muere Wukong No se muere Wukong Pero al menos matamos Una ficha Así que es una muy buena derrota No hay que asustarnos Es normal Y la racha de derrotas De hecho esta compo Es muy muy débil Mira Nada más Pues vamos a hacer K-20 de oro Y metemos Galio Que nos da pues Civil y regeneración de maná Digo no hay que asustarnos Perder Esta compo es muy débil Este En juego temprano Entonces va a ser normal Que perdamos muchas rondas Hay un par que tienen Tantos supers Como Como Gali Cositas eh Así que Pues bueno No creo que quieran jugar supers Pero este Si me van a retrasar La composición Si es que usan las fichas Como transición Ok Ahora te preguntarás ¿Por qué pongo a Yumi Al centro? Ok Yumi se suele colocar Ahí en el centro del tablero A comparación Otros carries Que le sueles poner en la esquina Y es porque Yumi Con su habilidad Golpea la ficha Más lejana De su alcance Ok Entonces es Tiende a ultiar De mejor manera Cuando la pones Al centro del tablero En lugar de una esquina Ok Porque de esta manera Puede que llegue Yumi A ultear Algún carry enemigo Antes que a los tanques Si la pones en una esquina Lo más probable Es que solamente Ultea a los tanques A ver acá ¿Qué tal? Ok Se muere A ver si muere Uy Te iba a decir A ver si se muere Ya Hubiera estado bueno Pero ok Consumamos una racha De derrotas Bastante buena Bastante buena La verdad 90 de vida Está súper bien Por haber perdido Tres rondas Así que nada Salimos de segundo ¿Qué nos interesa hacer? Hay dos cosas Una El Gol Rabadon Segunda La mejor azul Ok Entonces Este Puta Ahí justo me quitan la Yumi Vamos a agarrar mejor azul ¿No? Directamente Aunque mira Sabes que no Porque Leblanc Tiene AP Y son tres De oro Entonces De esta manera Hacemos el Gol Rabadon Y hacemos más economía Al tener una ficha más cara Del carrusel Ya luego buscamos la lágrima Me va a doler Si no me sale una más después Pero bueno Hay que arriesgarse De vez en cuando Además te digo Esto nos ayuda muchísimo Tomar una ficha De coste tres Del primer carrusel Siempre es demasiado Amasiado bueno Para este tipo de compost Que queremos hacer economía Muy muy rápido Y mira Dicho que la vendemos Y justo compramos Gunplank Y de hecho Podemos meter supers ¿No? Si hago esto Y esto Mantengo mascotas Y ahora tenemos los supers Con esto Hacemos el gorro Lágrima para Yumi Y ya está Vamos con esta mesita Por ahora Ok A ver Nos toca el nivel 5 Con nuevo recluta Tiene seis fichas Matarle a alguien A este va a ser Literalmente complicadísimo Pero bueno Se confía en que sea El Renek muera A ver Aquí ulti a Yumi Ahí justamente ulti a Renek Lo mata Excelente A ver si puede matar Por allá alistar Está focuseando A ver Dale Yumi Confiamos Bien Buena derrota La verdad A ver Buena Duele Una derrota muy dolorosa Pero matamos dos fichas Con un tablero super mediocre A comparación del de él Así que se festeja en el obelisco Mira Galio 2 Excelente Y Nasus Ok Pues nada Mira Acá te preguntarás Oye ¿Qué haces en estos casos? Puta Si está muy débil Si me toca el último Le gano Y pierdo mi racha de derrotas Ojalá y no Te digo Este Te preguntarás ¿Qué hago en estos casos? Ya no puedo hacer economía O sea Ya no puedo llegar a los 20 o a los 30 de oro Pues simplemente lo que haríamos acá Este De hecho a los 40 Estoy por llegar a los 40 de oro Acá lo que podría hacer es Si gano venderme Nasus De ser 40 de oro Pero creo que lo mejor es quedárselo ¿Ok? Porque cuando O sea Lo único que no quieres venderte Es las fichas que vas a usar Pero si me tienta venderme el Nasus Para ser 40 de oro La verdad Mira Justo esto que este que está jugando Este La resistencia Está bastante débil Creo que inclusive le puedo llegar a ganar Vamos Renek Ajunta ahí No Yumi lo mata Es que tiene toda la mesa al 1 Muy mediocre Ay wey Que pena perder la racha Pero A ver Pues bueno Es lo que hay La verdad Ni modo Ganamos Que ganas de venderme el Nasus Wey Pero no Ok mira Perfecto Otro Nasus y Lee Sin Vamos a tratar de meter una mesa un poco más fuerte Para que no nos ganen los Golems Que ya sabemos que soy capaz de perder contra Golems Ok vamos a hacer acá 50 de oro entonces Nasus Bien Vamos a empezar a rolear Gente recordemos Más de 50 de oro Roleamos Ok Sin gastar más de los 50 de oro Lee Sin 2 2 Nasus Excelente Vamos a vender lo que no queremos Ahí terminamos con 50 Nos falta un Nasus Y ya está Ok En la siguiente ronda Volvemos a rolear Y es así una y otra vez Hasta que tengamos las fichas a 3 estrellas Ok No caigamos en En la Este No me voy a quedar con este tablero wey Porque si no Si meto supers Creo que me hago mucho más débil Básicamente porque tengo toda la mesa Todos los supers al 1 Este A ver que tal por acá Te decía Eh No caigamos en En esta En este nerviosismo de querer rolear Por sacar las fichas No 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 Tranquilos La partida tarda bastante Tenemos mucha vida Vamos a esperar simplemente Hay que dar hasta 50 de oro Y a partir de ahí Empezamos a rolear Ok No comamos ansias A ver acá que tal Esa Vayne Fuck Esa Vayne está pegando rapidísimo wey Se muere a listar Pierdo la ronda Por desgracia No puedo continuar la victoria Que tenía hace un rato Pero ahí A ver si viene Segundo aumento Ojalá nos toque aumento heroico A ver si nos da el aumento de Yuumi Sería increíble La verdad Esta compu se puede jugar Sin aumento heroico de Yuumi Pero evidentemente Si es el aumento heroico Es lo mejor del mundo A ver Este Mira Ah y es el de héroe Perfecto 30 de habilidad 75 de prioridad de crítico Hace que nuestra Yuumi Golpee crítico Su habilidad Nos viene increíblemente bien Vamos entonces a subir Yuumi No de hecho no Mira voy a esperar el orbe Vamos primero a rolear Este Mira Nasus 3 Excelente Galio Gunplank No pues bueno Vamos a vender esto Yuumi 2 50 de oro Vamos a meter supers En lugar de Galio Me duele sacar Galio la verdad Pero bueno Ya tenemos Nasus 3 Tampoco lo puedo quitar Y nada Esta es nuestra mesa Por ahora de nivel 5 Bastante buena la verdad Y no parece que más personas Quieran jugar supers Dios este wey Esta muy mamado Ok a ver que tal por acá Nos toca contra Contra defensores Defensores con Guardianes estelares A ver si la Yuumi Puede hacer acá Algo interesante Se ve en la ulti Muy bien Pega bastante duro Yuumi Con el aumento ahora Ahora que tiene el aumento El ojo pega bastante Bastante duro la verdad Y los mascotas Regenerando vida Mira 1100 por cada ulti Nah que locura wey Esta compo te digo yo Es la más rota del meta Actualmente Pero de lejos De lejos Este tiempo que me fui Medio Este fin de semana Que me fui de vacaciones Esta compo es la que más Ha estado dando lata La Yuumi 3 estrellas Es la compo más rota Del parche Literalmente Todo el mundo Todo el mundo anda llorando Por esta compo Así que bueno Si tú no la conoces Y tienes la oportunidad De jugarla Juégala Y haz que la gente Llore Por lo que estás jugando Sigamos roleando Recordemos Supers Mascotas Y Yuumi Todo lo que queremos En esta vida Ok Mira Lissing Perfecto Y siempre Quedándonos en 50 de oro Gente Para maximizar la economía Mira Nos toca justamente El tipo que también Está buscando Gunplank al 3 Este estaría bueno Matarle O sea Ganarle ahorita Para que empiece a perder Y que no nos quiten Muchos Gunplanks Ok Buen daño ahí Perfecto Cuidado ahí Nos roba mana El Chogat No pasa nada Cuidado Matamos a por ahí A Gunplank 900 daño De la Yuumi Bien Pues nada Continuamos ahora sí Con la racha El Nasus Toma Sentate Vamos a carrusel Gente Busquemos la mejor azul En medida de lo posible Obviamente Pues nada Si no me la Perfecto No me la van a quitar Entonces Vamos a hacer la mejor azul Ahora sí Ya con eso Tenemos los dos Objetos más importantes Para nuestra Yuumi Con la mejor azul A ver Mira Gunplank Malphite Vamos a seguir roleando Lee Sin Oye Me están saliendo las cosas Gunplank Me están saliendo las cosas Increíblemente Yuumi Ok Pues vendemos estos Hacemos 50 de oro Mejor azul para ti A ver La mejor azul Nos da 10 de mana inicial 15 de puerta de habilidad Y cuando lancemos la ulti Nuestra habilidad cuesta 10 menos Si matamos una ficha Durante 3 segundos Restauramos otros 10 de mana Ok Básicamente eso Si el portador Mata una ficha Durante los 3 segundos De haber ulteado Recupera otros 10 de mana Es lo que hace Ok Ulteas 10 de mana Si matas una ficha Otros 10 de mana Regenerados Y en total serían 20 Y se volvería La antigua mejor azul A ver que tal acá Ok 600 Es que literalmente Ulti causa Yuumi Ulti que mata una ficha O la deja un toque Literalmente Ok Nasus tanqueando Cuidado con este Me está costando más trabajo Matamos Subir una sola ulti Malphite aguantando Nasus lo mismo Otra ulti más de Yuumi 1000 de daño Está al 2 hermano Que locura Está al 2 esta Yuumi Está haciendo 1000 de daño Es que este coso La vuelve rotísima Y eso que no tengo Mejor azul de aumento Si tuviese mejor azul Estaría increíble Pues mira Continuemos con el Rolling 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 Nada de aquí Nada de acá Nada de por acá Lulu Galio Yuumi Ok Excelente Esperemos ganar Para hacerlo 50 de oro A ver Veamos Contra el tipo El Ashe al 3 También tiene Renekton 3 Vamos a ver si podemos ganarle Por ahí Ya le matamos una ficha Apenas iniciar el combate Viene otro ulti más de Yuumi Deja un toque Y a su bro Lo que pega No tiene explicación El eco de Luden Aportando daño 1100 de la ulti Y a Yuumi Le voy a ganar una Ashe Con Renek 3 Pero que asco De compo Ashe y Renekton 3 Perdiendo contra Yuumi 2 What the fuck Bro Ok Uy Se me llenó la fucking banca Loco Que hago Pues vamos a vender mal fight Yo creo Hay que sacrificarlo Uy Ya no me da tiempo Pero sabes que hay que hacer Aquí tuve que haber subido de nivel Vamos entonces A bloquear tienda Voy a subir a nivel 6 Pasando esto Si A ver Si me dan galio acá No lo hago No ok Pues habrá que bloquear tienda Entonces Si wey Vamos a bloquear la tienda Vamos a bloquear tienda Ok Vamos a subir de nivel Este Y roleamos Básicamente Para no perder Ninguno de los campeones Que tenemos Ahora si Vamos a comprar Gunplank Gunplank 3 estrellas El que es paciente Dios lo premia hermano Bien dicen por ahí O no se La verdad no se como es el dicho Eh Que queremos ahora Calis de poder acá No Para que pegue más daño Yumi Ok A ver Entonces Vamos a ver que tal por acá Contra peleadores Estos suelen ir bastante bien Contra Yumi Suelen ir bastante bien La verdad Pero bueno Ahorita la veo bastante débil 1200 de Yumi por ahí Ok Toma Bien Está aguantando El El Eco de Luden También aportando mucho daño Es uno de los mejores aumentos Te digo No bro Que asco Las ultis de Yumi 1100 Otro ulti más Adiós Riven También Vi lo siento mucho Te queda muy poco tiempo de vida Pues nada Seguimos con 5 reches de victoria Después de haber ganado Después de haber perdido Perdón En etapa 2 Se viene Tercer aumento Yo espero que sea prismático Debería Creo Pinta que debería ser prismático Porque el primero fue Y luego el segundo no Este Mira Prismático justamente Estos están muy feos Eso sí Creo que hasta roleamos Mejor Sí vamos a rolear Uy Con una maldita Güey Ese puede estar muy bien Dos fichas más Pero nos peguen el doble Nah Mejor así No arriesgamos No Nah Vamos a agarrar esta cosa Vamos a rolear Este Un poco Mira Yumi 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 No pues vamos a bajar el oro Güey Nos falta una Yumi Para Yumi 3 Vamos a bajar el oro Sí que metemos mejores fichas También A ver si nos sale la Yumi Nos falta una sola Ya la tenemos al 3 Pero conociéndome Ehm Efectivamente No me va a salir un carajo ¿Verdad? Así es Pues nada ¿Qué metemos güey? Otro galio ¿No? Es mascota Hay que meter mascotas Para aprovechar este Que tenemos justamente 4 mascotas en el tablero A ver qué tal por acá Nos toca este Nos toca el de los amenaza El de los amenaza A ver por ahí Nos aturdan a nuestra Yumi Uy no las matan insta güey Ojalá no me gane güey Porque me van a pegar muy duro La otra Yumi sigue con vida todavía Y también tengo el gun plan Que quiere eso no hace daño Mira el nasus también Haciendo buen daño Ve el gun plan Línea trasera Toma Ok nice Bien Pues bien Ganamos La Yumi mira para que veas Que no hace todo También tenemos fichas Que hacen cositas útiles A ver Vamos a empezar a rolear entonces Este No de hecho no Vamos a hacer un poquito de economía Peleador Me interesa Es que no me da fuego solar Porque no tengo alistar Nada vamos a dejar el galio A ver Que nos toca por acá Vein Kaisa Ok Vein Kaisa Yasu ya se murió güey Yasu ya se murió Que asco la Yumi Rammus también Nos va a robar maná Por ahí el chogat No pasa nada Lo matamos Un ulti más de Yumi Por ahí Toma 1500 de daño Adiós Vein Adiós Kaisa Nah güey Nah Esta compa no tiene ningún tipo de sentido Hermano No tiene ningún tipo de sentido Está muy muy asquerosa Demasi abusiva Pues mira Vamos a agarrar a P güey Ya que nos los dejan Vamos a agarrar a P Con esto hacemos este Que se yo Guante deslumbrante Otro objeto de AP Por hacer algo No O sea hay que hacer algo Más objetos de daño A final de cuentas Ya tenemos los dos más importantes Que es este Mira el galio 3 Excelente Ya tenemos lo que es El gorro y la mejor azul Así que vamos a hacer esto Un guante deslumbrante Vamos a ponerse la Yumi Vamos a rolar A ver si nos sale Yumi 3 Yumi 3 Excelente Tenemos Yumi 3 estrellas En el tablero Gente Vamos a Vamos a meter esto Que nos da peleadores Y vamos a meter otro Leasing Que se yo Algo así Mira para aprovechar La mejor manera El caliz de poder Pues oye Yo creo que Tiene una cosa Creo que ni siquiera Sube nivel Creo que me voy a caer Aquí level 6 Toda la vida Hasta sacar todo 3 estrellas Recordemos que con supers Por cada ficha 3 estrellas En el tablero Vamos a tener 5% más de daño A ver la Yumi 2000 de daño 2000 de daño Nos aturden Seguimos otras últimas Toma 1200 Nah brother Que auténtico Y genuino asco Es que esta compo Ya digo yo Que es la más fuerte De la meta O sea Pueden decir lo que tú quieras Que esta es la mejor compo Que aquella Ya digo yo Que la compo Más 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 fuerte Hoy por hoy Es esta Yumi 3 estrellas Con mascotas Y supers Evidentemente Tengo suerte De tener buenos aumentos Tenemos un 40% De daño adicional Con los supers Por eso digo que Creo que mejor Vale la pena Quedarnos a nivel 6 Y buscar las fichas Hasta 3 estrellas Antes que subir De level A ver Nos falta leasing Sobre todo Y malfight Nos faltan un chingo Pues te vas Caicita Ok gente Vamos a ver que tal Nuestra Yumi 3 estrellas Contra Renekton Y Ashe 3 estrellas De momento 2400 de daño Yasuo Si viene una definitiva Más por ahí 2500 Wey Que asco Wey 2700 a Renek A ver a la Ashe Cuanto le pega 2800 WTF Brother 11k de daño La Yumi El 3 Bro Que es esto Una gatita Que le gusta El mambo Es la gatita Que le gusta El mambo Vamos a agarrar Lágrima Por agarrar Por agarrar Algo La verdad Porque era Bastante malo Todo Vamos a hacer Esto Mira De hecho Gannasus Mira Esto recordemos Si escala Con nivel De estrellas Entonces hacer 3 estrellas Nasus Nos va a dar Mucho escudo Mira Malfight Al 2 Recién Loco Este Pues si Vamos a rolear A ver En teoría Le gana A todo el mundo No debería Ganarme Nadie No debería Ganarme Nadie Mira Menos el del Peleador Es que daño Es lo que le falta No tiene nada de daño Vamos a ver que tal Por acá la Yumi Toma 2400 Blixer En mitad de vida Ya Con toda la vida Que tiene Una ulti más Toma Adiós al primero 2000 daños De una ulti Carga la ulti 2600 Nah wey Que asco Que asco Me está dando esto Me voy a bañar Después de terminar Esta partida Me voy a bañar Me voy a bañar Pues nada De momento No sale Leasing 3 Vamos a ver Que tal por acá Contra la composición De Samira Bane Bien la ulti De Miyumi Matamos a la primera ficha La siguiente ulti 1800 Segunda que muere Es que es ulti One shot Es ulti One shot Ve eso Ficha que toca Con la ulti Y la mata Toma 2200 Hasta luego hermano Lo siento mucho Fuiste víctima De la gatita Que le gusta el mambo Lux Vamos a comprarla Que se yo Boludo Tú te vas Mira Leasing 3 estrellas Perfecto Nice Vamos a vender esto Oye Pues yo creo que te digo Me queda aquí tranquilamente Y ahora busco Alistar y B al 3 Es 45% De daño adicional Si sacamos B Y este Malphite Y lo demás Deberíamos escalar Todavía otro 15% Aquí estamos bien posicionados ¿No? La Yumi Algo centrada en el tablero A ver que tal por acá Que nos toca Una composición de que De Soraka Básicamente No tengo idea De lo que está jugando Un Frankenstein Aunque tiene mucha resistencia Mágica Eso sí A ver la Yumi Por ahí 1300 No más al set Lo deja un toque Eso sí A ver Nuestro tour de la Sejuani Mi Gunplank También haciendo un poquito De daño Yumi Pues bueno Le dice Mira hermano Así es como se hace One shot De una sola ulti A ver Yumi 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 12 victorias consecutivas Esto ya es top 4 Mira si me dejan el Nunu Con Nunu Metemos 6 mascotas Hay que marcar cositas Para que Para que no me agarren El Nunu Hay que distraer las masas Ahí está Cayeron Cayeron en la trampa Así agarramos el Nunu Y metemos las 6 mascotas Este ¿Cuánto era? 6.5 de curación Oye es bastante fuerte 6 mascotas Tienen que nerfear eso Mal fight B Vamos a meter esto ¿Por qué? B ¿No? 6 mascotas Ahí tenemos Pues nada Sigamos roleando En búsqueda Mal fight al 3 Este Y B Ok No salieron Le conectamos el manto de quietud Más o menos Ok Perfecto Kai'Sa y Vayne 3 estrellas Cuidado con esta composición Vamos a ver si la Yumi Puede llegar a ganarles o no Ahí se viene el petardo Toma 2.700 Matamos a la primera Matamos a la segunda Ya no tiene composición No roba nada No pasa nada Es una definitiva más de Yumi Toma Conecta 3.100 A la Kai'Sa La Vayne Cuidadito con la Vayne 2.600 Bro Es que me está dando mucho asco Te lo juro No hay Es que no hay nadie que esté cerca de ganarnos No hay gente que ni siquiera esté cerca de ganarnos Que es lo peor de todo Ok gente Vamos a ver que tal por acá Nos toca el tipo de amenazas Vamos a ver si por acá Yumi puede conectar contra el Velcos Primera ulti Deja prácticamente un toque al Chogat No nos roba maná Excelente Estamos aguantando Nos aturden Por ahí luego conectamos con Garra Dragon al Rammus Vienen las últimas de Yumi Toma 2.300 Excelente Nos está costando mucho trabajo Hay que tener cuidado Nos aturde por ahí el Velcos Yumi bien Mata Mata a Velvet Ok perfecto Nah wey Nah 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 Olvídate che Olvídate che Olvídate Olvídate Boludo A ver Mal fight Bien Eh Nada Ni modo Vamos a poner este coso acá Ya tenemos doble escudito Y este Vamos a Este Mira acá justamente Rolea por Mal fight Apenas iba a decirlo Mira muy bien ¿Cuál quieres? Izquierda o derecha Mal fight 3.3 También gente Vamos a seguir roleando A ver si nos sale V Nos sale V Ok no pasa nada Vamos a Tratar de que Este tipo se coma De que Nos pegue el manto de quietud Pero no es cierto Somos muy buenos El escudito dando A todas nuestras fichas A ver que tal Manto de quietud Conectado Lo esquivamos Se vienen las definitivas De Yumi Toma ahí Lo dejo un toque Al avistar Seguimos Todavía este Aguantando Cuidado Nos curamos con los Con los mascotas Cuidado con esta team fight Me está dando miedo bro What the fuck Me está matando Muchas fichas ¿Qué es esto? Ulti por ahí de Yumi Matamos una ficha No sé ni cuál Tomenle foto Las placas De ese coche Wey Nah bro Que grande La gatita Que le gusta el mambo Que grande La gatita Que le gusta el mambo Y qué asco Por cierto 14.000 Top 2 No Pues nada Vamos a subir de nivel Vamos a A A meter esto Wey Vamos a arreglar A ver si nos sale Algo al 3 Mira la vi Este Vamos a buscar la vi Ya Es que ya terminó No hay forma Que nos ganen Vi Ok Una más Una más Y le sacamos el 3 Para más daño Para más placer No, no sale Wey No va a salir Uf No salió Wey No salió Pues ni modo A ver Ben Kaisa 3 estrellas Contra Mi Yumi 3 estrellas Hermano Dale Yumi 3 Confiamos Confiamos en la Yumi Se vienen los ultis Toma ahí Matamos a la primera Se viene la segunda ulti A ver acá ¿Quién le pega? Ay la Ben Wey ¿Qué le pasó a la Ben? ¿Qué le pasó a la Ben? No se sentó Wey Se comió el pastel Se comió el pastel Nah wey Gente Si te gustó el video Ya sabes Regálame un like Y suscríbete al canal Para no perderte más contenido Relacionado al TFT Si más que llegar Yo me despido Soy Baker Te cuidas Te hablabas Y nos estamos viendo En las Rankings Hasta la próxima Chao